¡Tarap! 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 Saludos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con Nomaya Prats, la número uno de la candidatura de Ciudadanos al Congreso. Buenos días. Hola, buenos días. Alcañizana, 39 años, licenciada en Matemáticas, profesora enterina actualmente, como otros muchos, en otras facetas, gestionando la empresa familiar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora entrar en política a nivel nacional? Tú te presentas a las listas tanto a Cortes como al Ayuntamiento de Alcañiz. ¿Ahora por qué al Congreso de los Diputados? Pues porque es ahora el momento. Creo que tenemos una oportunidad de cambiar nuestro país a mejor y no tenemos que desaprovecharlo. Y de hecho, pues bueno, como dice nuestro líder, Albert Rivera, si tú no haces política, otros la harán por ti. Así que hay que ponerse en marcha por nuestros hijos, sobre todo. ¿Qué les distingue a Ciudadanos? Pues que somos un partido nuevo, con las manos limpias y tenemos un proyecto común para toda España, sobre todo. Creo que es lo que les falta a muchos partidos y sobre todo es un proyecto pensando en los ciudadanos. Ahora que se está hablando tanto de la ideología de Ciudadanos, de que depende desde qué posición se mira y dicen una cosa, ¿usted cómo se define ideológicamente? Pues yo siempre me he definido de izquierdas, pero vamos, es que yo creo que en realidad no es cuestión de definirme ideológicamente de izquierdas, sino que es cuestión de creer en la política con sentido común y en los proyectos y en las ideas que benefician a los ciudadanos. Y creo que ese es el emblema de Ciudadanos, que estamos ahí y estamos trabajando para la gente, sobre todo. En las últimas encuestas estamos viendo que en las grandes ciudades sí que todos los partidos están igualados, pero aquí en el medio rural es donde más pervive el bipartidismo. Acabamos también de ver que la última encuesta del país de Metroscopia les daba un diputado aquí en Teruel, cosa que no les daba el CIS, que ese diputado se iba para la coalición PP-PAR. ¿Cómo acogen esto, su último dato? Pues a ver, para nosotros las encuestas son encuestas, simplemente nos muestran un poco cuál es la tendencia de la gente hacia el voto. Sobre todo lo que nos da es mucha esperanza y mucha ilusión. Esta última de Metroscopia, pues que nos daba uno, la verdad es que nos da muchas ganas de seguir trabajando para transmitirle a la gente nuestro mensaje, nuestro proyecto y que se ilusionen tanto como nosotros. Así que, para adelante. También hemos visto recientemente en prensa, El Español, publicado un reportaje en el que denunciaba irregularidades en las primarias de su formación aquí en Aragón, con filiaciones en masa a última hora para controlar los resultados. ¿Qué tienen que decir al respecto? Pues yo, por lo que conozco, que conozco sobre todo la situación del partido en la provincia de Teruel, en Teruel no ha habido ningún problema de este tipo. Nos conocemos, bueno, nos conocemos muchísimos de los afiliados, prácticamente todos. Todas las listas se han hecho a través de primarias y no tenemos nada que ocultar. En el resto de Aragón no conozco cómo ha sido el procedimiento, pero vamos, entiendo que los estatutos del partido establecen cómo se tiene que proceder y que todos debemos cumplirlos, con lo cual no tengo ninguna duda que en el resto de Aragón se ha cumplido también. Ustedes han adelantado que van a exigir primarias a los pactidos con los que pacten, pero en cambio también han dicho que no prevén libertad de voto en su grupo, en el Congreso. ¿Le parece coherente? ¿Que no prevé libertad de voto en su grupo? Sí, se ha dicho Ciudadanos que no prevé libertad de voto en el Congreso. No existe de acuerdo. Yo, bueno, una de las razones por las que entré en Ciudadanos, entre otras cosas, fue porque sentía que podía votar acorde a mi conciencia. Bien es cierto que ahora, hasta ahora, no estoy en desacuerdo con nada de lo que el partido ha decidido, con lo cual no supone un problema para mí. Sí, en el momento en que suponga un problema para mí, decidir conforme a mi conciencia o conforme a lo que el partido decida, pues entonces yo tomaré la decisión que crea conveniente y ya está. ¿Estaría usted dispuesta a saltarse la disciplina de voto de partido por defender un asunto que competa el territorio? Yo creo que sí, y si un día veo que mis ideas no son acordes a lo que el partido define, pues entonces decidiré marcharme, por supuesto. Con, ahora que está hablando también, tanto de pactos, ¿con quién preferiría pactar o darle su apoyo de investidura con Partido Popular o Partido Socialista? Pues es que creo que no es cuestión de decidir con quién, sino con qué. ¿Qué propuestas se pactan y qué es lo que se apoya o no se apoya? ¿Con quién para mí es lo de menos? Bueno, lo de menos está a cierto punto, porque nuestro objetivo es regenerar España y esta regeneración no puede venir de la mano de alguien que no crea en ella. Pero bueno, sabemos que la situación actual en la política, que seguramente después del 20 de diciembre no haya nadie que consiga una mayoría aplastante, por lo tanto cualquier cosa que se haga tendrá que ser en consenso y nosotros lo que haremos será pactar o aceptar unas propuestas u otras. También habría que pensar a ver quién aceptaría las propuestas de Ciudadanos. O sea, quién, bueno, podría ser Soraya, Santa María, está hablando de esa operación melina que han dicho desde Podemos, darles Ciudadanos su apoyo al Partido Popular, pero no con Mariano Rajoy, sino con su vicepresidenta. Es que nosotros ya hemos dicho que no es cuestión de dar apoyo a un partido o a otro, sino a las propuestas. Yo estoy segura de que nos vamos a encontrar en una situación muy igualada entre tres o cuatro partidos y habrá que ver quién resulta al final el presidente del Gobierno, pero desde luego quien lo consiga será quien haya conseguido que pactar sus propuestas o convencer al resto de partidos de que sus propuestas son las mejores para reconducir España a una situación mejor. Por lo tanto, que sea Soraya, Santa María, Albert Rivera o Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, pues no lo sé. Eso lo veremos a partir del 20 de diciembre. Entrando ya en materia de propuestas, una de sus propuestas que ha suscitado más polémicas, esa eliminación de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pues ustedes han matizado que no se eliminarían concejales ni alcaldes, sino que se mejorarían servicios coordinándose, si nos puede explicar un poco más en qué consiste. Sí, pues a ver, se trata de hacer ayuntamientos o municipios más fuertes. Una de nuestras propuestas es establecer tres niveles de administración, el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos, para que estos tengan más fuerza, más poder, más presupuesto y gestionen todo lo que tenga que ver con sus municipios de manera más eficiente. Pero claro, nos presentamos ante el problema de la solvencia. Sabemos que hay pueblos que ya pueden ser más grandes o más pequeños, pero que pueden tener problemas de solvencia para poder dar a los ciudadanos los servicios que merecen y que necesitan, estén donde estén, vivan donde vivan. Entonces, se establecerá una manera de ver que ayuntamientos son solventes o no, y los que no lo sean, pues intentar coordinar servicios de manera que, organizados entre varios municipios, estos servicios les llegan a los ciudadanos como deba, pues yo que sé, por ejemplo, un servicio de recogida de basuras. Es posible que hay un municipio que, gestionado él solo, no lo pueda gestionar bien, pero de manera conjunta con otros municipios, pues salga más económico y haga que ese servicio se pueda proveer de manera más económica para su ayuntamiento. Estamos hablando de volver como a las antiguas mancomunidades, que era una agrupación de servicios. Sí, sí. Estos pueblos se mantendrían tanto sus concejales como sus alcaldes, su ayuntamiento. Sí, muy bien. No ha hablado ni de comarcas ni de diputaciones, entendemos que las quieren eliminar. Sí, queremos eliminar las diputaciones por completo y las comarcas lo que queremos hacer es despolitizarlas, que los que gestionen lo que se hace en las comarcas sean los propios alcaldes de las comarcas y no un grupo de políticos que se llevan unos sueldazos increíbles y que se comen parte del presupuesto de las comarcas. De hecho, principalmente, por ejemplo, en estos nuevos presupuestos para este año se reduce el presupuesto para las comarcas un 36%. Si no se reducen los sueldos de los políticos, lo único que se ve reducido son los servicios a los ciudadanos y esto es lo que no puede suceder. Tenemos que despolitizar las comarcas totalmente y las diputaciones eliminarlas porque crean duplicidades y se pueden proveer los mismos servicios de manera mancomunada, igual que en las comarcas. Digamos que las comarcas sería lo que estábamos hablando de las mancomunidades, gestionar servicios. Esos alcaldes que me comentaba que serían los que gestionarían las comarcas, no cobrarían. Habría que establecer el modelo. Hombre, los alcaldes ahora mismo tienen un sueldo, aunque sea pequeño. Nosotros hemos dicho que lo que queremos hacer, una de nuestras propuestas de regeneración democrática es establecer una tabla de sueldos para todos los cargos públicos, tanto de alcaldes como de presidente de gobierno, ministros, etc. Entonces habría que establecer cuáles son los sueldos, acordes que deberían cobrar los alcaldes, pero habría que verlo en consenso y entre todos. Por ejemplo, ahora, en base a su propuesta, alcaldes de municipios de 100, 200 habitantes, 500 que ahora mismo no cobran, incluso ponen dinero en su bolsillo utilizando el teléfono móvil o en kilometraje, estas personas pasarían a tener un sueldo, un sueldo X. Hombre, es que creemos que todo servicio público, para que se haga bien y podamos evitar la corrupción, tiene que estar remunerado. ¿Con el Senado qué harían? El Senado eliminarlo. Lo queremos suprimir por completo. Y mucha gente nos pregunta, ¿y por qué presentáis candidatura al Senado? Pues porque las instituciones hay que reformarlas desde dentro. Así que esperamos mandar a Juan Ramón al Senado para eliminarlo. Otra de las polémicas con sus propuestas es el trasvase del Ebro. Han dicho que quieren elaborar un plan ideológico nacional para que no falte agua en ningún municipio. Hace pocos días, además, Luis Garicano, que es coautor de su programa, ha dicho que las conexiones entre cuencas serían una prioridad. Además, lo dijo en Murcia. ¿Cómo se puede llevar agua a los municipios sin hacer un trasvase? Pues es que, a ver, primero, desde luego, nuestra idea es que el plan se haga acorde a lo que los técnicos establezcan. Desde luego, manteniendo un cauce mínimo del río y estableciendo si realmente hay excedentes de agua o no. Ahora mismo la Confederación Hedro África del Ebro ya nos ha dicho que no hay excedentes porque siempre que se produce algún tipo de excedente en el Ebro es por un pico, por una situación concreta, pero luego en verano todos sabemos que el Ebro tiene muy poco cauce, con lo cual ahora mismo los técnicos nos han dicho que no es viable y, vamos, por nosotros no se va a hacer un trasvase. Sí que es cierto que lo que tenemos que asegurar es que todos los pueblos de las cuencas de los ríos tengan el mismo derecho a conseguir agua de esos ríos. No tenemos que olvidar que tenemos pueblos en Teruel que todavía no tienen agua de boca, con lo cual, a ver, lo que tenemos que hacer es intentar asegurar que todos nuestros pueblos tengan agua, porque todos tenemos derecho, pero vamos, de ahí a que nos queramos llevar el agua del Ebro a Murcia, pues, aparte, ahora mismo la Unión Europea no permite trasvases entre cuencas, con lo cual, pues bueno, no hay ningún peligro. Pero si los técnicos sí que detectaran que hay mucha agua y en otras zonas hay déficit, sí que se haría el trasvase si hubiera un excedente y en otras zonas no. Claro, el tema es que se tendría que asegurar un excedente mantenido y prolongado durante un tiempo. Esto, pues, sabemos que en el Ebro es imposible. Y luego, pues, si fuera así, si realmente hubiera un excedente y en otras comunidades se necesitara. Pero, claro, habría que estudiar el impacto medioambiental. Lo que no podemos hacer es intentar hacer unos trasvases como planteaba el Partido Popular en tiempos, que era un desastre medioambiental increíble. Hay que ver la viabilidad. No se trata tampoco de decir, ahora, como sobra agua, pues, hala, vamos a llevarnos la nombre. Hay que hacer las cosas con cabeza. Lo que queremos hacer es que todo el mundo tenga agua, pero no a cualquier precio. ¿Cuánto al empleo? ¿Qué proponen? Pues nosotros, bueno, una de nuestras medidas son las ayudas a los autónomos, que, bueno, pues, si están por debajo del sueldo mínimo interprofesional no pagarían ninguna cuota y si estuvieran por encima pagarían en función de los beneficios que tuvieran. Y luego queremos establecer un contrato único, de manera que eliminemos la precariedad laboral y sea una manera de incentivar la contratación y no el despido. ¿Aquí en el medio rural alguna medida en concreto contra la despoblación? Pues, a ver, es que nosotros creemos que la despoblación es un problema que se ve influenciado por muchas cosas. Entre otros los problemas en infraestructuras. Nosotros en Teruel tenemos unas infraestructuras que no están en la altura del resto de España, ni mucho menos. Tenemos que, apostamos por el ferrocarril, unir el cantábrico con el Mediterráneo, con el ramal Zaragoza-Sagunto, el desdoblamiento del Nacional 232, la comunicación de Teruel con Madrid a través, con autovía por Cuenca. A ver, las infraestructuras son una de las cosas que afectan a nuestra despoblación. Luego, los agravios comparativos que tienen nuestros agricultores con la PAC. Nosotros hemos pedido una modificación de la PAC para que nuestros agricultores turolenses reciban al menos, por lo menos, las mismas ayudas que el resto de los aragoneses. Luego queremos, por ejemplo, incentivar el turismo rural. Queremos bajar el IVA al 7% del turismo rural. Queremos que ya de una vez por todas, en el siglo XXI, llegue el ADSL y la cobertura móvil a todo el territorio. Ya no solo a Teruel, a todo el territorio español, pero bueno, en concreto a Teruel. Y bueno, nosotros tenemos un plan, por ejemplo, para... Creemos que en España, en toda España, tenemos un patrimonio, una riqueza de patrimonio cultural envidiable. Y lo que queremos hacer es un plan, establecer una lista de lugares, de posibles platos cinematográficos para atraer grabaciones de series, de películas a España y así generar puestos de trabajo y que se dé a conocer nuestro territorio y que eso fomente un poco más el turismo y que otras empresas quieran venir a invertir a España y a Teruel. En concreto tenemos, bueno, infinidad de lugares donde se podrían grabar películas, ya se han hecho algunas, o sea que sin problema. Y luego queremos fomentar que la inversión de otras, la instalación de otras industrias o empresas en Teruel que todavía no están, no tenemos que olvidar que en Teruel tenemos mucho territorio por desarrollar y tenemos que fomentar y facilitar que otras empresas, que nuevas empresas invierten en nuestra provincia, pero de manera descentralizada. Usted ha hablado de infraestructuras, el tren a 68232, es uno de los pocos temas en los que coinciden todos los partidos en reivindicar lo mismo, pero lo llevamos escuchando elecciones a selecciones y ahí se queda. ¿Qué se puede hacer? Pues apostar realmente por ello. A ver, nosotros no hemos tenido ocasión de reivindicarlo y de pedirlo y eso es lo que queremos hacer. Llegar a Madrid, dar a conocer la situación real de nuestra provincia y resolver los problemas que tiene nuestra provincia. Ya sé que todos llevamos lo mismo en el programa, pero nosotros somos nuevos. Los que han estado hasta ahora siguen defendiendo esta postura, pero no han hecho nada para conseguirlo. Así que creo que es el momento de dar paso a los nuevos para que luchemos con uñas y dientes para conseguir mayor desarrollo en nuestra provincia. Muy bien. Sanidad y educación son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones ocasiona agravios comparativos. El último de ellos es el caso de los niños de CASPE con distrofia muscular que no pueden acceder a un medicamento. ¿Buscarán una mayor uniformidad entre comunidades para que no ocurran casos como este? Sí. Queremos establecer un plan nacional que asegure que todos los españoles tengan los mismos servicios en la sanidad, que sea una sanidad pública, gratuita y de calidad, y que en todas las comunidades autónomas se tenga derecho a los mismos servicios. De hecho, queremos establecer una tarjeta sanitaria única para que estés donde estés, del territorio español, puedas ir al médico si te encuentras mal o si necesitas una receta para que te la den ahora mismo. Es imposible. Y estamos en el mismo país. Con lo cual sí que queremos asegurar que todo el mundo, viva donde viva, tenga los mismos derechos. ¿En cuanto a educación? Y en cuanto a educación, igual. Bueno, en educación es que es mucho más complejo, porque en educación queremos crear un plan nacional por la educación, pero no para cuatro años, ni para ocho. Queremos hacer un plan para el futuro, a largo plazo. Lo que queremos es tener un plan que piense en una generación, que piense en el futuro real de nuestros hijos y de todo el mundo, vamos, porque la educación es la base de un país. Entonces, lo que queremos es crear un plan totalmente nuevo. Ya no derogar una ley, la LOMCE, y dejar la anterior que estaba. No, no. Es que queremos crear un plan nuevo para la educación y queremos que es primordial. Es uno de nuestros primeros objetivos. En cuanto a cambio de tema, minerías, ¿cuál es el futuro del carbón? ¿Por qué abogan? Pues, a ver, nosotros apoyamos la minería ahora mismo al 100%, pero vamos, somos conscientes de cuál es la situación actual, del cambio climático, que vamos a tener que reducir cada vez más las emisiones, y nosotros apostamos por las energías renovables. Bien es cierto que no queremos perder todos los puestos de trabajo que ahora mismo tenemos en nuestra provincia con la minería del carbón. Entonces, lo que queremos hacer es ver qué posibilidades tenemos de mantener nuestras centrales y todos nuestros puestos de trabajo con otro tipo de energías. Aprovechar, pues ya sea biomasa, tenemos que hacer un estudio para que de aquí a cuando tengamos que dejar de explotar el carbón podamos tener una salida para nuestros trabajadores y nuestras centrales. Llevamos muchos años con un plan de reconversión de la minería. Aquí en el territorio se ha invertido mucho dinero, tanto planes Miner como otros, y no se ha, en ocasiones, todo este dinero que se está invirtiendo no está quedando en los puestos de trabajo esperados. ¿Qué se ha hecho mal o qué harían ustedes? Pues es que se han hecho mal muchas cosas. Tenemos que ver dónde se ha ido ese dinero, porque desde luego todo el dinero que se supone o que dicen que se ha invertido no ha llegado a donde tenía que llegar. Por eso queremos, a ver, es que nosotros queremos, por eso queremos reformar la política en nuestro país, porque creemos que tenemos un sistema totalmente corrompido y que el dinero que se dice que se invierte en unos servicios luego no llega a esos servicios, o no llega a lo que tendría que llegar. Entonces lo que queremos hacer es cambiarlo por completo. Hay que estudiar dónde se ha ido ese dinero, por qué, y hacer las cosas mejor. Para eso hemos venido nosotros. Por último, otro plan de ayudas, el plan FITE, ahora mismo se destina, aparte de estas ayudas a Motorland, ¿son favorables a que Motorland siga recibiendo ayudas del FITE? A ver, nosotros creemos que el FITE se tiene que utilizar para lo que se creó, que es para crear proyectos que sean buenos económicamente y creen puestos de trabajo, en nuestra provincia. Desde luego cuando se invierte dinero del FITE en Motorland es porque se cree que es una fuente de recursos económicos y laborales para nuestra zona y para el resto de Aragón. Bien es cierto que lo que tenemos que hacer es, además, incentivar quizá la inversión privada en Tecnopark, por ejemplo, tenemos que explotar lo mejor, tenemos que intentar que vengan más empresas a Motorland para que no dependa tanto del dinero público. Tenemos que atraer inversores para poder mantener Motorland sin tener que utilizar el dinero público. Desde luego, si hace falta, sabemos que es un motor económico para nuestra provincia y no vamos a dejar de defenderlo. Muy bien. Por último, Nomaya, ¿qué voto se debe ejercer el próximo 20 de diciembre? Pues yo creo que se debe ejercer un voto ilusionante. Se tiene que votar con ilusión, con ganas de cambiar las cosas, de mejorar las cosas. Hemos visto la pasividad del inmovilismo que hemos tenido durante muchos años y creemos que es el momento de moverse, de pasar a la acción, de ir a votar, de dar un paso al frente y decir qué es lo que deseamos los españoles. Y desde luego, votar con ilusión. Muy bien, pues muchas gracias, Nomaya. Muchas gracias a ti. ¡Gracias!